Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Eriksen. Sterling. Ahí está Dele Alli. Posibilidad de la contra, ojo. Y el equipo ha evitado la contra. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Está superando fácilmente la... ¡Atento a que se viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto es para ganar el partido! ¡Las cosas que nos da el fútbol! Y se les notaba que no se conformaba con el empate. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Zané. Zala. Una necesitan para empatar. Zala.